Música 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 Que cabrón Que subejo excluedor Que sensual es el perfume Que poza su color Estrónica, en su ámbito alzar, con la abundancia total, diversidad capaz de repetir Orquídea del Brasil, los hechizan en su fin, y los ganan fácil Paz y flora, y manda a tocar, que vamos a cuidar La paz y flora, no puede vivir sola, depende de nuestro amor Peña dolor, que deja la emoción, como puede ser fácil, obtener admiración Ambición, de pasar a selección, sea por tentación, persuasión y su gestión En el canto, tras la cara bonita, echar raíces más por dentro, que da paz y flora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!